Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Real Garcilaso vs César Vallejo por la fecha 11 del torneo clausura de la Liga 1 que se disputará este lunes 14 desde las 3 de la tarde en el Estadio Garcilaso de Cusco La transmisión estará a cargo de Gol Perú Ambos equipos cerrarán la jornada con el mismo objetivo Volver a ganar para no complicarse en la recta final de la temporada Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles en el Instagram, el día de los deportes, sigamos Real Garcilaso, decimosexto en la tabla de posiciones del torneo clausura con 7 puntos, 2 puestos debajo del César Vallejo que registra 10, necesita recuperarse de la goleada que sufrió ante el Sporting Cristal En su presentación más reciente, el Celeste Imperial tiene la obligación de iniciar una racha victoriosa para mejorar su producción general en la campaña Ya que marcha 13 en el acumulado, con 33 unidades, fuera de zona de acceso para la próxima Copa Sudamericana y descartado para la pelea por el último certamen del año Asegurar participación internacional sería más que satisfactorio para los cosqueños ante la irregularidad que han mostrado César Vallejo se ubica séptimo en el acumulado, 39 puntos y tiene mayores posibilidades de llegar a la Copa Sudamericana pero debe regresar a la senda del triunfo con urgencia para no poner en riesgo esa importante misión luego de una derrota en Ayacucho y un empate sin goles contra la UTC de Cajamarca Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, chao, hasta luego